Y pues cada vez tenemos más estudiantes, espero que estén animados. Es la segunda versión del Congreso donde tenemos a invitados especialistas en diferentes áreas de física geomédica. Entonces, esto es con el fin de que ustedes vean dónde pueden laborar eventualmente. Física geomédica es como que no está muy bien definida porque muchos de ustedes tienen dudas de qué demonios voy a hacer al final del camino. Bueno, pues es para eso que estamos haciendo las invitaciones. Entonces, hoy iniciamos con la primera plática invitada. Es el doctor Braulio Bujeres Medina, originario de la Ciudad de México. Estudió en la licenciatura de física en la Facultad de Ciencias en la UNAM y en el doctorado en la Universidad de Texas, en Austin. Está enamorado de la física experimental como parte de su trabajo doctoral, construyó un aparato para producir condensados atómicos del océano. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Stanford, en donde se especializó en la área de biofísica a nivel de molécula única. En el 2009 se incorpora el IPICIC. El IPICIC son centros con asid en distintos lugares de la República y este está en San Luis Potosí, logrando motores moleculares, proteínas sensoras de luz, motividad y crecimiento celular y desarrollo de una técnica microscopia de precisión. En el 2010 recibió el periodo de George Brown en la Fundación UCM. La práctica que nos va a dar ahora es estudiando un motor molecular a nivel individual con pinzas ópticas. Entonces, te recibimos, Brown, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Aplausos ¿Sí me escuchan, verdad? Muy bien, muchas gracias a Lucía, es un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y es un verdadero placer regresar a este sitio. Cuando yo estaba estudiando la Universidad de la física aquí, fuimos un grupo de estudiantes, los primeros que organizamos un evento en nuestro territorio, entonces este auditorio lo reconozco muy bien y bueno, el día de hoy les voy a platicar algunas cosas que estamos haciendo en mi laboratorio yo diría, como mencionaba Lucía, el IPCIT que es un centro público de investigación con ASIC en 2009 y ahí hemos sufrido un grupo en especialización biofísica y biopotónica a lo largo de la plática nos vamos a dar cuenta un poco de qué significa todo esto esta es una caricatura que tal vez ustedes ya han visto pero es una excelente caricatura de la célula en este caso una bacteria en donde todos los componentes celulares están representados en la escala y en la proporción correcta entonces esto nos da inmediatamente una idea no solamente de los tamaños sino también de la complejidad que es inerente a todos los sistemas biológicos y esta misma complejidad es la que requiere análisis muchas veces matemáticos físicos químicos en suma interdisciplinarios que es parte de lo que a todos nos gusta hacer en esta audiencia entonces en este contexto algo de lo que yo estudié en mi laboratorio en los últimos años son máquinas moleculares como ustedes saben un motor molecular son aquellos que convierten en energía química la biológica y terapia por ejemplo en trabajo mecánico y hay muchísimos ejemplos de esto las mecanicinas tradicionales como la medicina la limeína la cinesina la medicina que representa en los músculos son las que nos permiten movernos etcétera esas ya se conocen desde hace muchas décadas pero así como están en esas hay muchísimas otras no voy a ver en detalle toda esta lista pero estoy seguro que usted reconoce muchas de estas proteínas en esta lista y aquí se muestran algunos ejemplos de verdaderas máquinas moleculares que son extraordinarias desde muchos puntos de vista desde el punto de vista químico bioquímico de las nanosciencias de los materiales y por supuesto de la física también el mejor molecular del cual yo he hablado el día de hoy es una cinesina la cinesina en realidad es una superfamilia de proteínas que están asociadas al citoesqueleto particularmente los microtúbulos están involucradas por ejemplo en el ensamble de uso mitótico y en segregación ustedes lo que ven aquí son microtúbulos esto sería el ADN y precisamente estas manchas blancas son cúmulos de cinesina del tipo 5 también están involucradas en la puerta intracelular y vamos a hablar mucho más en este tema en las siguientes diapositivas y en el contexto del humano las cinesinas están involucradas en enfermedades neurodegenerativas cuando hay defectos en esta proteína algo muy interesante es que las cinesinas pueden ser secuestradas por virus durante infecciones esto por ejemplo en el caso particular del virus de la rabia es algo muy muy interesante como sucede esto y también las cinesinas mitóticas son objetos de estudio de terapia de sanficancia ustedes se pueden imaginar por qué porque si están involucradas en este proceso y si es posible dividirlas de algún modo entonces se arresta el ciclo celular entonces las células ya no pueden dividirse ya entraron un poco más en materia este es el contexto de la cinesina 1 ustedes vengan una caricatura de la célula en donde a grandes rasgos se ven los microtúbulos en verde y ustedes alcanzan a ver estas bolitas que están en color azul que representan a una cinesina estas son proteínas que se asocian a los microtúbulos y no solamente eso sino que se desplazan sobre ellos y eso lo llamamos motilidad o motor pero es la característica principal de este motor molecular aquí también van a ver este pequeño video que es obtenido por medio de microscopía de fluorescencia en donde cada uno de estos motocitos está marcado con un clorófono y lo que ustedes ven es este tráfico dentro de la célula en donde bolitas se van y mueven de un extremo hacia otro esto no es de un grupo sino de esta red ahora para entender un poco cuál es la importancia de este motor molecular consideramos lo siguiente una vesícula típica es decir escribiendo de las que típicamente transportan estos motores moleculares tiene un diámetro de unas 160 nanómetros y es un coeficiente de dilución es un dato experimental de este valor 3 por 10 a menos 11 centímetros cuadrados sobre segundo ¿por qué menciono esto? porque vamos a hacer una comparación entre cuánto le llevarían a una de estas vesículas viajar a lo largo de 30 micras que sería el diámetro de una célula típica de un ser humano únicamente debido a difusión bueno, en difusión ustedes saben bien que está gobernada por esta ecuación muy sencilla en donde D sería esta distancia D es D mayúscula es la protección de difusión y que es el tiempo si despejamos de aquí el tiempo utilizando estas dos cantidades obtenemos que son aproximadamente 100 días es decir únicamente por movimiento azaroso térmico una vesícula va a viajar de aquí hasta acá en aproximadamente 100 días eso obviamente es extremadamente ineficiente no ocurre si dentro de la célula en cambio un motor molecular de este tipo que vaya con una velocidad de aproximadamente una micra por segundo esta distancia se cubre aproximadamente 30 segundos entonces es precisamente esto por lo cual es importante la presencia de estos motores noventulares ¿cuáles son las tareas de esta cinecina? como ya les había mencionado se unen los microtúbulos viajan sobre ellos y transportan una serie de címulas por ejemplo en el contexto de este organismo que se conoce es un hongo que se conoce como tricoderma prolilide ustedes ven aquí una microgratía de campo claro está digitalmente procesada y en este video de mi laboratorio lo que vemos es crecimiento de este hongo y lo que estamos haciendo es un seguimiento de la punta de crecimiento hay una serie de ramificaciones y todos estos procesos son gobernados por la cinecina ya que la cinecina está encargada de llevar hasta la punta de la ipa que así se llaman esos filamentos del hongo vesículas de secreción y dentro de esas vesículas de secreción hay los componentes necesarios para que la punta de la ipa siga creciendo y en particular hay muchas proteínas que son polimerizadoras de pared celular en el contexto del humano como yo les mencionaba estas proteínas también son abundantes y consideren por ejemplo ustedes el caso de esta célula nerviosa es una sola célula y si algunos componentes como el neurotransmisor se producen aquí pero son necesarios hasta acá por difusión va a ser extremadamente ineficiente y básicamente se va a llevar la data de un nivel sin interés hasta acá desde este punto hasta este punto y en cambio la cinecina logra recorrer esa distancia en horas o algunos pocos días esa es la importancia de este motor ya con ese contexto vamos a entrar un poco a la escala molecular esa es la que me interesa a mí a mí lo que me interesa es entender cómo funciona este motor molecular este es un nanomotor podríamos decir inclusive que es el motor más pequeño del mundo está constituido por dos cadenas polipetíricas aproximadamente unos mil nanomotoros de cada uno y está caracterizado porque cada una de estas cadenas tiene un dominio glorular que se conoce como cabeza y esta es tal vez la parte más importante del motor porque es capaz de ese dominio es capaz de unirse a los microtúbulos pero también tiene sitios de unión a ATP puede y puede convertir esa energía química en trabajo mecánico el trabajo en este caso es avanzar sobre los microtúbulos después tiene un dominio que se conoce como taglio que es un dominio de él y se superenrolladas y finalmente un dominio llamado cola que es encargado de unirse al cargamento estos cargamentos como les digo pueden ser vesículas vesículas de secreción que adentro pueden llevar un neurotransmisor en el contexto de una neurona etc por la importancia de este motor que fue descubierto en 1985 12 años después se obtuvo la estructura cristalográfica entonces se conoce con mucho detalle cuáles son los dominios involucrados en cada una de las tareas aunque todavía quedan muchísimas preguntas de cómo funciona el motor es decir cómo un evento químico que es la hidrolisis de la ATP se convierte en un trabajo mecánico que es el avance del motor sobre los microtúbulos esta animación estoy seguro que ya la han visto muchas veces en sus cursos este es un microtúbulo dentro de la célula esta es una de estas vesículas y este pequeño motor es exactamente la cinesina una molécula alargada de unos 70 nanómetros de longitud cada uno de estos dominios mide 4 nanómetros de tamaño y como ustedes pueden ver va avanzando prácticamente como un pequeño robot o una pequeña persona paso a paso cada uno de estos pasos mide 8 nanómetros y cada uno de estos pasos involucra la hidrolisis de una molécula de ATP y esto ya se conoce desde hace un par de décadas como les decía la distancia de cada uno de estos pasitos es de 8 puntos nanómetros la fuerza que es capaz de desarrollar este motor es alrededor de 7 pico newtons 7 por 10 es la menos 12 newtons una fuerza extremadamente pequeña en el contexto de todos los días pero que es suficiente para poder arrastrar cosas dentro de una célula esto nos da una idea de la escala de lo que estamos hablando y otra cosa interesante es que la cinesina toma alrededor de 100 pasos antes de disociarse el microtúbulo esto es un evento estocástico que tiene propiedades muy interesantes pero que no vamos a tocar en el día de hoy una de las preguntas es cómo operar la cinesina en medios complejos es decir cómo uno de estos motores o grupos de estos motores operan en conjunto actuando en una situación donde haya uno o varios infertúbulos esta es la pregunta que yo tenía en mi laboratorio y hoy les voy a presentar algunos resultados en este sentido para poder estudiar este motor podemos proceder de dos formas una es estudiarlo dentro del contexto de un organismo y esto lo estamos haciendo pero todavía no tengo resultados que presentar en su día de hoy pero la otra es hacer el invito es decir obtener proteínas purificadas y disponer de un enunco de objeto un microtúbulo lo podemos inmovilizar a esta cinesina que es recombinante le podemos añadir una esfera de plástico simulando la vesícula y podemos ver cómo la cinesina avanza sobre los microtúbulos este es un experimento o un ensayo en quito estos son algunos de los detalles de cómo conseguimos el ensayo para los que están familiarizados con etiquetas de estilina la podemos unir a un anticuerpo que está unido a la esferita que es de alrededor de 500 nanómetros de diámetro se forman estos complejos por otra parte polinizamos microtúbulos a partir de tubulina y los inmovilizamos sobre los vidrios del cubro objeto y finalmente ponemos esta en la solución y esperamos ver cómo se pegan estas cinesinas y se trasladan sobre los microtúbulos de esto voy a hablar un poco después estos ya no son caricaturas estos son datos experimentales son videos obtenidos en mi laboratorio lo que ustedes espero que puedan ver es cómo aquí hay un microtúbulo de aquí hay varios derechos puestos sobre la superficie y esta es la esfera de plástico de 500 nanómetros de diámetro que está en este momento atada ya menos de así al microtúbulo mediada por la cinesina la cinesina es muy pequeñita entonces no la vamos a poder ver en estos videos lo único que vamos a ver es el movimiento de las esferas debido a la cinesina entonces fíjense bien en este video que voy a reproducir a continuación ok entonces veo muy poco y también aparentemente no pasa mucho pero si fueron fijaron con detalle lo que sucedió es que la esfera estaba inicialmente en un punto y avanzó un poquito hacia arriba en esa dirección y eso por cierto estos videos están en tiempo real esto es lo que sucede dentro en el laboratorio pero después de unos pocos segundos la esfera se despegó del microtúbulo y empezó a moverse por división y salió por adentro eso es lo que sucedió entonces lo que alcanzamos a ver fue cómo la cinesina a partir de un punto inicial pudo mover o traslocar esta esfera y básicamente esa es su tarea que efectúa dentro de la célula si realizamos o efectuamos este ensayo muchísimas veces podemos obtener una estadística interesante por cierto antes de comentarles sobre la estadística olvide mencionarles que aquí en esta configuración tenemos un solo motor esto es muy importante y si nos detenemos a pensar en ello es algo que es realmente impresionante que la tecnología que podamos usar hoy en día pueda llegar a este nivel estoy seguro que en sus laboratorios en sus prácticas han hecho muchos experimentos con moléculas en general y a lo mejor también con proteínas y casi estoy seguro que en esos experimentos ustedes están manejando pues volumen desde unos pocos microlitros hasta unos cientos de mililitros bueno pues ustedes saben que el número de moléculas que hay ahí son miles de millones de millones de millones es decir el número de la boca aproximadamente en cambio aquí estamos trabajando con una sola cinesina es un solo motor el que es encargado de pintar esta tarea ahora sí regresando a esta estadística aquí tenemos la frecuencia de los elementos como la distancia como función de la distancia que fue recorrida y ustedes ven que es una distribución exponencial es decir hubo muchos eventos que caminaron poquito y hubo pocos eventos que caminaron mucho pero si hacemos una justa a esto tenemos una distancia característica de unos 500 nanómetros entonces la cinesina a la hora de avanzar sobre los microtúbulos en promedio recorre unos 500 nanómetros esto es para un solo motor la pregunta que realmente nos estamos haciendo es ¿qué pasa si ahora yo pongo dos motores? entonces queremos saber básicamente si uno más uno es igual a dos o hay una respuesta diferente ¿a qué me requiero? si yo pongo dos motores viajará dos veces esta distancia o realmente la distancia será lo diferente esa es la pregunta concreta que queremos contestar ahora les voy a mostrar en estos videos qué es lo que vimos en el laboratorio cuando pusimos dos motores fíjense en esta situación y veamos que esto le pasa ok entonces ocurrió algo muy similar a lo que viven aquí hay un microtúbulo la esfera comenzaba en una posición ahora no se movió hacia arriba sino hacia abajo pero muy poco tiempo después con una distancia muy pequeña después de haber iniciado la esfera se despega del microtúbulo y comienza a difundir por cierto otra cosa que no nos había mencionado es que las cinesinas solamente avancen en una dirección en la dirección más de dos motores no puede avanzar en la otra dirección una proteína unidireccional entonces qué está pasando parece que no ve la diferencia entre este caso y este caso y en efecto cuando volvemos a hacer nuestra estadística esta curva con frecuencia de eventos como función de la distancia recorrida pues es muy similar a esta y de hecho los promedios son bastante similares sin embargo en una fracción muy pequeña de los eventos aproximadamente el 5% observamos que había eventos en los que se avanzaba una distancia muchísimo mayor a 500 nanómetros y ahora les voy a mostrar dos ejemplos de este caso entonces aquí ustedes ven los microtúbulos los dos videos van a ocurrir al mismo tiempo entonces fíjense en lo que ustedes quieran parece un poco que esta es una carrera a ver quién va más rápido parece que este va ganando en algún momento este se va a desprender el microtúbulo primero y va a terminar el video en cambio este llega hasta el final de la región de visión del microscopio aquí movimos la platina para poder tener esta dentro del campo de visión esto ya terminó y aquí algo hay muy interesante que ocurre fíjense que aquí hay otro microtúbulo y vamos a ver qué es lo que sucede aquí recorrimos la platina este microtúbulo está impidiendo el paso a la esfera la cinesina sigue intentando vencer ese obstáculo está intentando todavía avanzar hasta que finalmente debido a alguna afectación técnica el microtúbulo se hace un poco a un lado y la cinesina es capaz de arrastrar la esfera inclusive llegando a esta lección del microtúbulo toda esta dinámica que nosotros vemos en el laboratorio con un tipo de microscopía bastante sencilla básicamente es lo que ocurre todo el tiempo dentro de nuestras células ahí ustedes en el momento en el que ahora me están escuchando todo esto está sucediendo entre sus células ¿qué es lo que sucede entonces? ¿por qué en esta situación de los motores vemos tanto estos eventos como estos? bueno lo que sucede es que desafortunadamente en mi ensayo yo no puedo controlar la geometría de estos motores entonces todo esto ocurre un poco al azar entonces puede haber dos motores pero muy separados entre sí dentro de la esfera y por lo tanto un solo motor va a poder interaccionar con el microtúbulo y el otro no es como si nada más hubiera efectivamente uno y por eso nos da este tipo de eventos muy similares a estos otros en cambio en muy pocas instancias los dos motores van a estar relativamente cercanos entre sí van a poder interaccionar al mismo tiempo con el microtúbulo entonces pueden avanzar sobre ese ningún tipo de problema y las distancias son muchísimo mayores a esta distancia entonces este es un ejemplo muy sencillo trivial que ustedes tienen de algo que se conoce como una propiedad urgente en donde ahora la suma de dos elementos que tienen características similares pueden dar lugar a una propiedad en este caso transporte a distancias muy muy largas que ninguno de estos dos puede hacerlo por separado esa es la gran diferencia entre tener dos por tener uno ahora lo que les he mostrado básicamente es como se mueve se transloca a la simicina en presencia de bueno en presencia únicamente de la fricción del medio que experimenta esta esfera a la hora de ser movida pero que pasa si yo quiero saber que tan fuerte es decir cual es la fuerza que es capaz de desarrollar la simicina bueno necesito jalarla a la esferita y si la simicina quiere mover en esta dirección yo quiero mover en esta dirección en el momento en que se llega de equilibrio de fuerzas la simicina ya no se va a mover y si yo sé cuanta fuerza estoy aplicando entonces sé cuál es la fuerza que la proteína se va a poder de efectuar y eso es muy importante porque hay simicinas que tienen algunos efectos puntuales como mutaciones y esto les lleva a desarrollar fuerzas menores entonces es algo muy importante con la cual podemos caracterizar este motor y aquí la pregunta es cómo vamos a hacer para poder manipular esta esfera que solamente mide 500 nanómetros de llanto para ello hemos desarrollado en nuestro laboratorio una nueva herramienta que no es nueva en el sentido de la comodidad biofísica pero en el contexto de los laboratorios aquí en nuestro país es relativamente nueva es un elemento que se llama pisa óptica en donde lo que hacemos es enfocar unas de láser y justamente en el foco en donde la intensidad es más alta se ejerce una fuerza de vida al campo eléctrico de la luz con las cargas eléctricas que están presentes en el material y se cree una fuerza de modo tal que la esfera está atraída hacia el centro del ácido y esto bueno aquí está un poco la explicación en una sola ecuación de por qué ocurre esta fuerza hay una interacción entre el polo eléctrico de la partícula con el campo eléctrico de la luz y ustedes saben que esto es una energía y ustedes saben que el gradiente de la energía es una fuerza y eso es más o menos lo que explica por qué la luz es capaz de crecer fuerzas por la materia es un poco el diseño del experimento aquí es la mesa óptica cuando no teníamos nada un par de años después dos tesis de maestría de dos chicas que fueron quienes trabajaron realmente en este proyecto ellas construyeron todo este dispositivo dispositivo que involucra mucho la óptica de mecánica y por supuesto el control de computadora este es un microscopio aunque no se vea que tiene cara el microscopio aquí está la platina aquí se pone la muestra este es el brazo de iluminación y por aquí pasa el láser que yo les comentaba se enfoca utilizando el equipo del microscopio y este es un video de nuevo en tiempo real de cómo podemos atrapar bacterias utilizando este dispositivo este es este Ikea-Cory como ustedes saben tiene motilidad aquí justamente vamos a encender el láser que está encendido y vamos a ver cómo una bacteria llega a este lado y es capturada ahí está capturada todas las bacterias se están moviendo esta está inmovilizada capturada en tres menciones lo que estamos haciendo es mover la platina para ver si se escapa pero no pasa nada y en algún momento vamos a apagar el láser y ustedes van a ver qué es lo que sucede puedo ocurrir un par de segundos ahí está entonces obturamos el láser y no sé si alguien lo toque con lo que sucedió con esa bacteria nadie ¿cómo? ah perfecto tú sí no estás también excelente es exactamente lo que dice su compañero lo que sucedió es que cuando se obturó la bacteria se quedó moviendo y eso nos dice dos cosas que son buenas para este tipo de experimentos la primera es que espero que estén convencidos que con un antelácer enfocado con esta pinza óptica podemos capturar inclusive una célula que está bien eso es muy importante y lo segundo como ha dicho su compañero la célula se siguió moviendo es decir no quedó inmóvil únicamente sujeta a través a movimiento bromeando lo que significa que estaba viva todavía entonces estas técnicas son no destructivas el tipo de luz que usamos es hacia infrarrojo y precisamente eso minimiza el daño debido al calentamiento y la absorción que podemos efectuar las pruebas ya con esto podemos no solamente capturar estas bacterias sino también medir fuerzas no tengo mucho tiempo para explicarles cómo sucede eso únicamente creanme que estas pinzas ópticas también son un sensor de fuerza y el rango en el que pueden medir las fuerzas desarrolladas si queremos jalar esta esfera fuera del láser van de orden entre 1 y 100 kilómetros que es precisamente el rango de fuerzas que existen dentro de la célula efectuada por motores o particulares del tipo de interés ¿verdad? estos son datos experimentales en donde medimos el desplazamiento de la esferida como función del tiempo con nuestra pinza óptica arrastrada por una de estas incesinas y lo que ustedes pueden ver es que aquí está la posición original de la esfera y a medida que avanzaba el tiempo va incrementando esta distancia también se incrementa la fuerza hasta llegar a unos 6-7 tonitos que era lo que yo les había dicho que es lo que esta cincina es capaz de efectuar y algo muy interesante es que ustedes ven esta como especie de escalera estos escalones precisamente son cada uno de los pasos que está dando la cincina entonces da un paso se detiene un momento después da otro paso se detiene un momento da otro paso se detiene un momento y así se hace el momento estos son precisamente evidencia de que la cincina se mueve en pasos de 8 nanómetros pero estos datos fueron obtenidos cuando teníamos solamente una cincina entonces una cincina es capaz de ejercer hasta 6-7 tonitos de fuerza pero ahora si tenemos dos cincinas ustedes ven que las fuerzas esta es fuerza como se ve el tiempo algo muy similar a la gráfica anterior pero ahora las fuerzas sobrepasan claramente los 7 tonitos esto quiere decir que las cincinas cuando actúan ya en equipos pueden ejercer fuerzas que son muchísimo mayores aquí tal vez un factor de 2 comparado con lo que pueden hacer las cincinas individuales ¿cuál es la moraleja de toda esta historia hasta el momento? que nosotros podemos observar y no solamente observar sino manipular moléculas individuales en este caso un nanomotor biológico además es algo impresionante que podamos hacer esto no lo digo por que somos los únicos sino realmente porque ya existe esa tecnología y es algo que ustedes quisieran que pudiesen apreciar y también otra manera de dejar claro que lo que estudiamos es que el grupo de motores es precisamente por cierto lo que ocurre dentro de la célula dentro de la célula hay equipos de cincinas jalando estas vesículas pues ahora entendemos un poco por qué porque son capaces de ejercer mucha mayor fuerza y posiblemente de avanzar muchísimo mayores distancias comparado con el caso de un solo nanomotor no sé cuánto tiempo me queda para calcular un poco unos 15 minutos perfecto entonces en estos 15 minutos restantes les voy a platicar de otro proyecto que tenemos dentro de mi laboratorio y quería platicarlo porque tiene mucho que ver también por supuesto con el área biológica y en este caso es la visualización de objetos pequeños con microscopía convencional como ustedes saben en los últimos años ha habido una explosión tremenda en el uso de técnicas de fluorescencia hace 3-4 años otorgado el premio Nobel a quienes inventaron la microscopía de superresolución entonces con microscopía óptica ya no nos quedamos en el límite tradicional de los 200-300 nanómetros sino que ya se pueden ver objetos mucho más pequeños 20-30 nanómetros esa es una cosa muy importante y prácticamente todos los laboratorios profesionales que hacen estudios a nivel molecular cuentan con este tipo de son impresionantes lo que se puede hacer pero al mismo tiempo también tiene limitaciones una de las grandes limitaciones de la fluorescencia es que induce el fondo daño es decir tenemos un cloróforo que como queremos verlo mandamos luz de un color nos regresa luz de otro color pero ese proceso en el que excitamos esa molécula puede terminar ya que la molécula tiene muchísimos estados puede terminar con el estado excitado de la molécula yéndose en una dirección o a otro estado que no queremos que es el que produciría luz una de estas posibilidades es que reaccione con el oxígeno que hay dentro de las células y eso produce especies reactivas de oxígeno que como ustedes saben atacan inmediatamente a los materiales orgánicos y los oxidan y pueden inclusive causar daño a proteínas macromoléculas este es un ejemplo de varios aspectos de la microscopía de fluorescencia que están negativos entonces en el laboratorio dijimos bueno ¿qué tal si yo quiero insistir y no usar microscopía de fluorescencia sino de campo claro para poder visualizar cosas pequeñitas como ustedes saben la microscopía de campo claro es la microscopía convencional la que hemos usado desde que estábamos en la simpontaria en la preparatoria tenemos un microscopio que puede ser vertical o invertido y entonces podemos poner nuestra muestra hay una lámpara que ilumina la muestra y después tanto la luz que es absorbida o esparcida por el objeto llega a nuestro ojo nosotros ya sabemos enfocando un poco si hay contraste o no algo muy importante de este tipo de microscopía es que el contraste es muy débil cuando las muestras son pequeñitas o son muy delgadas como el caso de una célula sin tinción entonces por eso ustedes muchas veces cuando quieren observar una célula tienen que hacer tinción para poder observar algo ahí porque si ustedes ponen la célula al microscopio sin tinción prácticamente no van a ver nada y la respuesta de por qué no hay nada es porque este tipo de microscopía de campo claro precisamente justo cuando está un poco su contraste mínimo y por eso se inventó la microscopía de fluorescencia la microscopía de contraste de fase etc pero volviendo a esto como que fuimos un poco en ese y dijimos bueno que tal si usamos la computadora para que nos ayude un poco y el ejemplo que quiero mostrarles es el caso de los microtúbulos que ya vieron ya vimos algunos videos inclusive en donde avanzaba la célula esos videos fueron otros videos con microscopía de campo claro microscopía convencional común y corriente en otras palabras lo que yo les estoy diciendo es que si yo quisiera microtúbulos en uno de los microscopios que ustedes tienen aquí de campo claro y utilizando la computadora podríamos ver este tipo de imágenes de las que les mostré en los videos esos microtúbulos los escogí de ejemplo porque fíjense tienen un diámetro muy pequeño 25 nanómetros de diámetro entonces también son objetos en escala nanométrica entonces si alguien en algún momento ya lo han experimentado les dice bueno yo quiero ver algo de ese tamaño de unas pocas escenas de nanómetros de ese tamaño ¿qué hago? ¿qué instrumento utilizo? pues muchas veces dice la gente pues microscopía de fuerza atómica microscopía electrónica por supuesto pero casi nadie dice microscopía de capular como les digo nosotros quisimos intentar preparamos una nuestra de esos microtúbulos inmovilizados en cubro objetos y la pusimos en el microscopio y lo que ustedes ven es esto prácticamente nada entonces esto es nuestra experiencia común y corriente por eso la gente no usa este tipo de microscopía sin embargo si yo ahora hago un procesamiento digital y esto se utiliza muchísimo el procesamiento digital de imágenes se utiliza muchísimo piensen un poco en resonancia magnética nuclear en cualquier tipo de imagenología que ustedes piensen en este momento se utiliza muchísimo el procesamiento digital de imágenes es exactamente lo que estamos usando aquí en primer lugar lo que hicimos fue tomar una imagen sin los microtúbulos y la sustrajimos de la imagen que es ingenio microtúbulos y entonces el fondo bueno es una imagen que ya no tiene fondo pero todavía no veo microtúbulos aunque claro ya se ve un poco más homogénea la superficie pero no puedo hacer todavía más porque tengo la computadora a mi lado puedo promediar la imagen de estos cuadros y obtener imágenes bien definidas todavía un poco fantasmas pero ya bien definidas de los microtúbulos puedo aplicar un filtro por ejemplo que aquellos que estén familiarizados con técnicas de Fourier para poder realizar esos microtúbulos y entonces ya se ven sin ningún problema la moralidad de todo esto es que con técnicas relativamente sencillas cada día están disponibles sin ningún problema inclusive usando software que no tiene costo podemos hacer cosas de este estilo es algo muy interesante que tal vez les interese incorporarlo a una de sus prácticas aquí en la licenciatura aquí se ve un microtúbulo un poquito ya mejor aquí lo veníamos 30 veces 90 veces 90 veces y esto fue lo publicamos esto fue bastante interesante pero quisimos hacer más y lo que quisimos hacer más es bueno ¿qué tal si obtenemos la función de dispersión del punto del microscopio? ¿qué significa esto? cuando ustedes ponen un objeto cualquiera dentro del microscopio lo que ustedes ven es una imagen distorsionada del objeto ¿por qué está distorsionada? bueno porque hay aberraciones en el microscopio pero sobre todo porque hay efectos de distracción ustedes saben que precisamente no podemos ver objetos muy pequeñitos con luz visible precisamente porque la distracción es dominante y entonces estos efectos se pueden caracterizar se pueden caracterizar y esa caracterización se le conoce como la función de dispersión del punto para poder averir experimentalmente lo que se hace es que se pone una nanosfera que sea mucho menor a lo que es a lo que se puede resolver debido al microscopio en esta modalidad acuérdense que el límite de la distracción en microscopía óptica es aproximadamente lambda sobre 2 lambda es 400 500 nanómetros entonces no podemos ver cosas más pequeñas de 200 300 nanómetros si ponemos una escena mucho más pequeña que eso lo que vamos a ver son anillos de distracción esto es precisamente cuando vemos la muestra en poco si la división enfocamos 350 nanómetros vamos esto en la otra división enfocamos otros 350 nanómetros vamos esto y si colectamos imágenes para todos los planos intermedios lo que obtenemos es esta función plidimensional que se conoce como la función de dispersión del punto de microscopio pero este ejercicio no nada más es académico este ejercicio es muy importante para una aplicación y la aplicación se entiende un poco mejor cuando nos vamos a hacer fluorescencia cuando nos vamos a hacer fluorescencia esta es una imagen convencional del microscopio profesional de fluorescencia y ustedes claro se ve muy borrosa se ve muy borrosa esto es lo mejor que pueden hacer los microscopios ópticos obtener imágenes borrosas de los objetos pero entonces ¿cómo es posible que yo a veces en los libros veo imágenes espectaculares de las células? ah bueno lo que pasa es que esta imagen ya fue procesada digitalmente y uno de los grandes procesamientos que se hacen es un procedimiento llamado decovolución la decovolución lo que se hace es que esto es lo que ustedes miden esta es la imagen que sería esta y después hacen un proceso que se llama decovolución en donde la función que se usa para decovolver esta es presente la función de dispersión del punto por eso es importante medir esta función y una vez que ya se miden se hace esta operación matemática se obtiene esto y es muchísimo más grave nosotros nos hicimos la pregunta ¿podemos implementar la decovolución en campo claro? es decir en microscopía óptica convencional y bueno no se los estaría dedicando si no parece posible pero lo interesante aquí es fíjense esta es una imagen de una bacteria que está dividiéndose en campo claro ok la origen en 10 obviamente esto es terrible no se ve prácticamente nada el contraste es muy bajo es exactamente lo que yo les decía que ocurre en este tipo en cambio si ustedes hacen procesamiento digital ustedes pueden recuperar la forma y el tamaño de la bacteria sin ningún problema es decir la información que está contenida aquí ya nos permite hacer esto y lo que sucede es que estamos aplicando decovolución de modo tal que esto se compara muy bien con técnicas que son convencionales y que emplea la gente para poder ver bacterias por ejemplo esto es DIC es una técnica de microscopía que se llama o fluorescencia fluorescencia misma entonces ustedes ven estas tres imágenes son muy parecidas solamente que esta fue obtenida a partir de esto no solamente eso sino que estas imágenes que fueron restauradas así les llama este procedimiento voy a realizar rápido nada más para introducir ese término para ir de aquí para acá que se le conoce como restauración de la imagen estas imágenes ya están restauradas y podemos decir a la computadora que encuentra el contorno de la célula y cuando comparamos este contorno con el contorno que ustedes ven en el fondo debido a obtenido con fluorescencia vemos que empata muy bien empata muy bien en este caso es decir nosotros validamos esta técnica utilizando fluorescencia y vimos que empata muy bien entonces ya podemos usar la parada pero antes de mostrarles para que es útil esto nada más quiero mencionar que este tipo de restauración la podemos obtener a partir de imágenes únicas es decir si yo tengo la imagen de esta bacteria que está desenfocada y utilizo esta función de dispersión de puntos que yo puedo medir o que se debe calcular puedo restaurar la posición perdón la morfología de la célula esto es impresionante que se pueda hacer con una sola imagen entonces aquí les mostré un ejemplo aquí hay una colonia de bacterias hay algunas que están fuera de poco otras más otras menos después de mi procesamiento digital se obtiene esto y con eso ya puedo hacer segmentación que es básicamente reconocimiento de imágenes todo es automatizado yo lo dejo a la computadora y me regreso a esto entonces ustedes ya ven bien que yo puedo cuantificar cuántas células hay de qué tamaño son y es exactamente lo que hace un citómetro si ustedes están algo con un citómetro ustedes ponen una muestra y lo que les entrega este instrumento es cuántas células hay de qué tamaño son es exactamente lo que podemos lograr aquí es un método robusto rápido y confiable y por eso es ideal para el análisis de alto rendimiento es decir construir un citómetro y es básicamente lo que hicimos y ahora les voy a mostrar cómo funciona ya en los últimos tres minutos en el contexto de un experimento muy padre muy bonito que se puede hacer inclusive en la laboratoria y es básicamente estudiar qué pasa cuando sometemos una bacteria a estrés hiperosmógeno es decir cuando la sometemos a un medio con mucha sal esto es de importancia obviamente para cualquier tipo de las células pero lo queremos estudiar en este modelo esta es una imagen de este artículo en fluorescencia donde no es una imagen de una célula normal pero sujeta a estrés homónico se ven estas deformaciones esta es una microscopía electrónica en donde se ve cómo la pared celular perdón la membrana celular se retrae y el citoplasma se encoge un poco debido a estas diferencias de presión homónica entonces probablemente con nuestro citómetro podemos cantificar cambios morfológicos y la respuesta es que sí esta es una muestra en donde lo que ustedes ven aquí son las bacterias sujetas a estrés homónico y esta es una imagen de esta bacteria que está acá entonces yo les digo aquí dónde está la pared celular pero dónde está el contorno de la célula y de qué tamaño de la célula pues me van a decir es muy difícil cantificarlo no sé dónde está pero si yo hago de conclusión aquí ya se ve perfectamente bien en dónde está el contorno de la célula y se ven estas deformaciones que antes la gente las podía ver solamente con fluorescencia entonces ya le voy a decir a la computadora bueno reconoce tú el contorno calcula la longitud y calcula también la sección transversal y hace una estadística de todo eso y finalmente preséntamelo como una gráfica o un histograma donde se puede ver tanto el ancho de la bacteria como la longitud de la bacteria ustedes ven que prácticamente todas estas 2000 bacterias están apelotonadas con una longitud tradicional de 7.7 micras perdón un ancho y con la longitud de unas 2.5 micras esto es en ausencia de sal cuando ponemos 0.25 molar de sal ustedes ven que esta es una imagen característica empiezan a haber deformaciones y ahora esta población empieza a moverse hacia la izquierda y hacia abajo esto quiere decir que se empiezan a encoger cuando ponemos ya un 2.5 molar de sal las células ya están muy deformes ya están muy encogidas y esto lo podemos caracterizar viendo no solamente una célula sino miles de días estos números que están aquí se refieren a cuantas células observamos con nuestro microescoge ya cuando ponemos algo un encaso extremo de sal un molar que ya es inclusive difícil para poderla desolubilizar y vemos que al curar lo interesante porque esta población ya no baja más es decir ya no se coge más aquí hay una imagen de una bacteria que es muy similar a esta pero ahora empieza a aparecer una nueva población que es muy similar a esta y aquí hay un ejemplar que es muy similar a esta entonces parece que la célula o al menos una población de ellas ya no se coge entonces ¿qué está sucediendo? bueno no creo que ya no se coge sino que más bien llegan a este punto y la presión es tanta que se rompe la membrana celular interna y todo el cicotlasma se despeza otra vez hasta estar contenido en la membrana celular externa y por eso se ven muy similar a eso pero estas células ya no serían viables eso no es de poco eso pero lo tenemos que confirmar pero creemos que eso es lo que está sucediendo bueno esto ya es un poco más de la estadística pero realmente lo que quisiera que se llevara de esto es que esta es una nueva forma de hacer citometría y de hecho nos acaban de aprobar un estos son comerciales nos acaban de aprobar un proyecto de CONACY para construir un citómetro basado en este concepto y si alguien está interesado en hacer alguna tesis de licenciatura o maestría es un buen proyecto en el que podrían trabajar y ya con esto termino para respetar los tiempos del Congreso quiero agradecer otra vez la invitación de la doctora Lucía quiero agradecer la atención que ustedes han tenido para esta plática y por supuesto a mi grupo con el que yo trabajo en el EPCID a mis colaboradores si quieren saber algo más de nuestro laboratorio esta es una página en la que tenemos una descripción más amplia de lo que hacemos y también otras líneas de investigación que como ya mencionaba la doctora involucran también recepciones y nos interesa mucho cómo las proteínas pueden percibir luz y este es mi correo y esto no se termina muchas gracias muchas gracias ¿hay alguna pregunta? no, no este yo iba a mirar cuando no utilizaste las pinzas fábricas y las pinzas y las fuerzas proporcionales a un campo eléctrico a cuadrado si muestras una gráfica donde tiene esta fuerza con el tiempo ¿la podrías exponer? sí, sí, sí no hay problema vamos a ver si puedo regresar adelante sí bueno ahí y la gráfica entonces que se tiene bueno que generas es ahí después de que tenías la fuerza tienes la fuerza y luego tienes el tiempo y ves el este es más adelante ahí esa sí entonces ahí dices que en la parte de hasta abajo donde esas partes tienes donde está quietecita la ah perdón esa parte esa te la tienes quieta y obviamente para que se mueva ese objeto sí entonces ese ese movimiento de ese objeto o de esa no me acuerdo de qué dices que pero este ¿a qué se debe? se debe a los motocites que está sí muy bien gracias por la pregunta a veces faltan algunos detalles ahí pero con mucho gusto regreso a este esquema ese es el experimento ese es el experimento que hicimos sí gracias por recordarnos tal vez en la próxima presentación voy a poner este junto a esta gráfica para que no haya un problema pero ese es el experimento atrapamos la esfera de hecho la esfera comienza así esta esfera originalmente estaba difundiendo la solución así es como la vemos en el microscopio entonces yo voy y con mi láser atrajo esa esfera la acerco a este microtúbulo la pongo encima del microtúbulo y espero espero, espero, espero y esa es la parte inicial de la gráfica donde no pasa nada la esfera está justamente en el centro del láser justamente en esta línea que entiende a la primera y digamos que esa sería la línea base ¿ok? pero en el momento en que la cinesina reconoce al microtúbulo y que una alta tendida por ahí se pega y comienza a avanzar porque en el medio de área te pega ¿no? puede visualizarlo puede avanzar el láser no se mueve está fijo entonces quien sí se va a empezar a mover es la esfera desplazándose por esta distancia esta distancia es precisamente la que se muestra ahí entonces al inicio era cero comienza a incrementarse pero también lo que les comentaba es que se puede usar una calibración muy sencilla y a partir de esa distancia yo puedo pedir la fuerza puedo determinar cuántos microtúbulos está creciendo su motor entonces ahora si regresamos rápidamente ya la pregunta aquí la esfera está justamente en el centro del láser aquí se empieza a desplazar fuera del láser efectúa estas pausas y justamente aquí no lo muestro pero aquí básicamente la cinesina ya no puede avanzar se detiene y lo que sucede es que la cinesina se despega del micro tubulo y por lo tanto la esfera vuelve hacia el centro y comienza otra vez eso se observa un poco mejor aquí la cinesina avanza 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 aquí se quiere despegar pero es rescatada por otro motor aquí se despega pero es rescatada por otro motor pero aquí justamente se despega la cinesina pero como la esfera está siendo atraída hacia el centro del láser van se van justamente hacia las centurias básicamente es la composición de la gráfica y muchas gracias por darme la oportunidad de explicarlo a todos entonces la pregunta es ¿qué hace? o sea tienes tienes un comportamiento luego se hace una zona de plateo y luego de repente te sube directamente te sube para de nuevo continuar exactamente esa parte sí todas esas son como están ah yo lo que comentaba es que esos son los eventos en donde la cinesina da pasos esta proteína no se mueve de manera continua sino que como nosotros va dando pasos entonces por ejemplo aquí justamente está detenida no se mueve llega al ATP lo hidroniza y puede dar un paso más y es precisamente la base el hidroniza que le está dando la energía para que pueda seguir avanzando porque obviamente está requiriendo una mayor fuerza mayor si se encontró no sé que se ha encontrado el mecanismo pero está requiriendo de mayor energía y entonces en la hidrólisis es donde está ocurriendo está requiriendo esa energía bueno la cuestión es se levanta no hay un proceso de relajamiento esa es una pregunta ¿sabes la cantidad de motorcitos que tienes allá adentro? porque puede que se peguen más motorcitos y entonces eso es lo que haga que tenga de nuevo esa energía ¿cuántos los dos en el están ocurriendo? ¿cuántos? aquí estamos seguros con un 99.99% de probabilidad de que se consome y ese es un argumento estadístico que si quieres cuando terminemos podemos platicar sobre pero es un solo motor y lo segundo es que en efecto esto requiere energía y es precisamente tu asombro o tu pregunta es lo mismo que todos los que trabajamos en el campo tenemos porque este es un motor que básicamente imagínate que yo estuviera jalando una cuerda elástica es básicamente el ejemplo pero es capaz de que se agarra el mismo tubulo y ya no va para atrás o sea ya no puede irse para atrás solamente hacia adelante entonces va dando ese paso va dando otro va dando otro esta cuerda elástica se va tensando cada vez más hasta el punto de que la cincina ya no puede y en ese momento ambas patitas o cabezas se despegan del micro tubulo y entonces este cordón me jala y vuelve a la posición inicial es exactamente este experimento pero la cincina tiene esta capacidad porque tiene una afinidad muy grande con los micro tubulos para quedarse en claro y no resbalas y no resbalas como tú comentabas ¿alguna otra pregunta? muy bien pues si esto no es ciencia así no era más esto me solté un poco pero muchas gracias aplausos aplausos Gracias.